Hola, yo soy Purple Woman, y bueno, la razón de hacer este video es porque quiero hacer una crítica, la crítica del creepypasta de Mishangaji Miguinyé Uhasiri, que traducido al español significa valiente depredador infernal. Bueno, pues para empezar voy a contar algunos datos sobre este creepypasta, así como resumir un poco la historia. Mishangaji es una leoparda africana, pertenece al género femenino, su apariencia es que le falta la piel de la cintura para abajo, solamente son huesos, y también le falta la piel de su cara, es un fantasma, y bueno, su cantidad de víctimas no podría decir un promedio, porque no se sabe. Bueno, resumiendo la historia de Mishangaji, ella nació como un animal libre, no nació en cautiverio ni nada por el estilo, pero la capturaron cuando era muy chica, y se la vendieron a un hombre que era rico, pero muy mala persona. Entonces, cuando era un bebé, le quitaron sus garras y sus colmillos, dejándole indefensa. Y pues bueno, Mishangaji creció en una jaula, que no es el lugar para un animal salvaje y mucho menos tan libre y tan hermoso como un leopardo. Y aparte no la atendían bien, porque creció con artritis, con el pelaje sucio, muchas cosas así. Y bueno, después a Mishangaji la cruzaron con una pantera de color negro, obvio, ¿de qué color son las panteras? Este, y bueno, tuvo cachorros, pero también se los quitaron y los vendieron en el mercado negro, o sea, una historia muy triste realmente. Y pues cuando este hombre se aburrió de ella y de tenerla con vida, entonces la mataron y le quitaron la piel de la cintura para abajo de sus patitas y la de su cara. Pero bueno, las cosas no se iban a quedar así, puesto que Mishangaji regresó como un fantasma para vengarse. Y bueno, esa es la historia. Bueno, la crítica que yo quería dar de este creepypasta es que la verdad me pareció muy bueno. Me pareció que trata una temática muy original, una temática que casi no trata ningún creepypasta. Bueno, normalmente las creepypastas tratan temáticas que nos afectan a nosotros los humanos y sobre todo a los jóvenes. Como el maltrato infantil, el bullying, el abuso, todos esos tipos de cosas. Pero algo que no tratamos muy seguido, porque no lo vivimos en carne propia, es el maltrato a los animales. Pero es un tema que también es serio y debe ser tratado. Entonces, me encantó la manera en que la autora, su autora se llama Nightmare the Killer. De hecho, ya pueden encontrarla en Amino Creepypastas, con ese mismo nombre. Este, haya tratado una temática que no es frecuente entre los creepypastas. Y que lo haya hecho de una manera muy original, porque el diseño de Mishangaji es bueno, es original. Y bueno, nos relata la historia desde los sentimientos de un animal. Porque luego la gente piensa que los animales no tienen sentimientos, pero están muy equivocados. La verdad es que sí los tiene. Y además, pues ellos son muy nobles, y de hecho son más nobles que incluso las personas. Entonces, pues esa historia realmente nos hace reflexionar. Por ejemplo, una persona que haya maltratado a un animal, puede hacerla reflexionar en que eso no está bien y quizás cambie. Y a los que no, pues deben saber que todo en la vida tiene un precio, que pues todo se paga. Y bueno, quizás no vaya a parecerseles un leopardo fantasma en la noche para aterrorizarlos. Pero sí, sí puede pasar algo, porque las codas no siempre se quedan sin castigo. Y bueno, pues quiero dar una felicitación a Nightmare the Killer por su fantástico creepypasta. Esperemos que siga así, con personajes tan buenos y temáticas tan interesantes. Y pues ya, eso es todo. Adiós.